Y así fue como mi papá, después de casi 40 años, le dice adiós a su molino. Me dan ganas de llorar. Pero ¿qué puedo hacer? Tengo que irme. No me queda otra. Esta es mi salud. Recuerda de mis hechos, la depresión es mala y voy a ver cómo la controlo. Ya que cuando tú estás acostumbrado a un lugar, ya no puedes dejar de irte y decir ya me voy, ya no. No es cierto, yo 45 años de estar en este lugar, muchachos, no es fácil dejarlo. No piensen ustedes que es nomás como abrir la puerta y salirme y se acabó. No, no, muchachos, porque me acuerdo de todo lo que me ha dado, de todo lo que he hecho y que me ha dado para mantener a mis seis hijos, darle su estudio. ¿Cómo están amigos? Oigan, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Este, la verdad es que es un video homenaje a pues algo que realmente representó muchísimo en mi vida, algo que fue parte de esta familia, pilar fundamental de todo lo que hemos crecido y todo lo que hemos hecho. Y es que, como ustedes saben, y si no lo saben, aquí se los platico, mi papá, desde hace casi 40 años, con ayuda de mi mamá y como una tradición también del pueblo donde es mamá, de Santa Rita, Jalisco, puso un negocio. Y a lo largo de ya todos estos años, mi papá siempre estuvo al frente. Gracias al molino, la verdad es que pues nos ha dado todas y cada una de las herramientas y alegrías en esta casa. Y el día de hoy pues ha habido esta transición que se tenía que hacer un poquito pues por todo lo que ha pasado a mi papá. Y pues el día de hoy se reinaugura este molino porque mi papá pues ya no va a estar al frente. Y muchos de ustedes me escribieron, ya que vieron algunas cosas con mi papá, historias así, que pues decían ¿qué es lo que está pasando? Y me preguntaban mucho y pues aquí les tengo justo esa respuesta de que mi papá tomó la decisión por él mismo de rentar ya su molino, ya que también él pues ya estaba cansado y había pasado mucho tiempo. Su cuerpo también ya no es el mismo. Entonces se lo rentó a un primo que justo el día de hoy está haciendo la reinauguración de este molino. Oye jefa, ¿cómo empezó esta historia del molino con mi papá? Empezó así, mira, este, tu papá tenía la idea de poner una tortillería. Esa era su idea, que iba a poner una tortillería. Entonces yo le dije, ¿cómo tortillería? Mejor vamos poniendo un molino que es a lo que se dedica mi tío. Yo ya le sé porque yo iba a trabajar con mi tío. Yo iba a ayudarle y este, dije, yo ya, y además él nos va a decir dónde compremos máquinas, dónde nos surtimos. Digo, vamos a mejor a poner un molino, ¿qué te parece? Bueno, dice, sí está bien, vamos a poner un molino. Y así fue como, pues con ayuda de mi tío, de mi familia, nos prestaron dinero, él sacó de su trabajo, yo de mi trabajo, porque los dos trabajamos en una empresa. Entonces así fue como juntamos un dinerito y pusimos el molino. Un dato importante es que mi papá salió de su pueblo a los 13 años y desde esa edad se vino a trabajar a la Ciudad de México en una empresa que se llamaba Álvarez Automotriz. A partir de los 13 años que justo mi papá me platica que él llegó a limpiar, a hacer limpieza en los baños, a barrer, a trapear, a todo, el IBM, todo lo hacía ahí en Álvarez Automotriz. Y fue justo a los 18 años aquí en Ciudad Nezac donde conoció a mi señora madre y a los 19 se casó. Y por ahí de los 22 años fue cuando decidió con ayuda de mi mamá de poner el molino, pero no lo empezó a trabajar él. Oye, entonces, ¿lo puso y qué hicieron con ese molino? No, él lo puso y me dice, pero ¿cómo lo voy a hacer si yo estoy trabajando y aquí quién me va a ayudar? Yo le dije, ¿por qué no vamos por mi hermano? El que nos ayude lo contratamos y tú vienes en las tardes y los sábados y domingos que él descansaba, entonces él seguía trabajándolo. Y así estuvo un tiempo. ¿Cuántos años estuvo así? Yo creo que un año, un año. Y al año él me dice, ¿sabes qué? Yo ya no aguanto, ya lo voy a vender porque no le veo futuro a esto. Yo trabajo, saco de mi trabajo, lo meto aquí, vengo los sábados y domingos en la tarde y le invierto y estoy aquí y yo no veo nada. Entonces yo le dije, ¿no ves nada por qué? Te lo voy a aclarar. Porque lo que nos prestó mi tío José, lo que nos prestó mi abuelita, lo que tú pediste en tu trabajo, lo que yo invertí, lo que se pidió al de las máquinas, también nos hizo favor de prestarnos dinero. Ya le pagamos. En un año ya habíamos pagado eso, por eso no se le había ganancia. Digo, ya pagamos, negro, eso quiere decir que sí deja. Claro, tú estás metiendo tu sueldo, tu trabajo, pero ya pagamos, ya no debemos. No, no, yo ya lo voy a vender, yo no quiero es molino. Le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Que se lo rentamos a mi hermano. Que él lo trabaje, nos da una renta, no lo vendemos, no nos deshacemos de él. Dice, bueno, dile a tu hermano. Y sí le dije a mi hermano, oye, ¿no quieres quedarte con él? Y nos vas dando una renta, pues algo muy poquito que nos daba. Y así fue como mi tío Lalo estuvo tres años al frente del negocio. Y fue ahí donde mi papá, que también nos lo ha contado, se le reveló algo que es, Oye, negra, no manches, tu hermano ya esta camioneta nueva tiene. Y yo todavía me sigo yendo en el camión. Oye, ¿qué onda? Y mi mamá le dijo, pues sí, pero tú decidiste rentar ese negocio. Y ya ves, mira, sí se le gana. Y ahí fue donde mi papá, de nueva cuenta, le pidió el negocio a mi tío Lalo. No tenía camioneta nueva, se había comprado un carrito viejo. No era nueva. No exageres. Bueno, no sabías tú, ¿verdad? Pero él sí veía que cada día, como teníamos más hijos, no nos alcanzaba ya el dinero, porque su sueldo. Y no, no alcanzaba. Y le dice, no, pues yo voy a pedirle ya el negocio a mi... No, y todavía ni se animaba. Dice, y si no me va bien, y si voy a renunciar, y no voy a tener ni trabajo, y no eso. Le digo, no, tú anímate, sí sale, sí sale. Lo hemos comprobado que el negocio da más que un empleo. Entonces ya se animó y se lo pidió a mi hermano. Y fue como él ya empezó a trabajar. Y a mi hermano le dijimos, no te preocupes, te vamos a ayudar a buscar un lugar. Un buen lugar donde tú pongas también un molino. Y eso también es completamente real, ya que... Y eso también, no solamente con mi tío Lalo, creo que se pasó un poquito entre hermanos de mi mamá, en donde como que se ayudaban mutuamente para poner un molino y así se iban ayudando. En el caso de mi tío Lalo, que él tiene su negocio allá en el Agua Azul, mi papá anduvieron buscando lugares, o sea, mi papá también como que se comprometió con él mismo para ir buscando lugares, estar buscando donde le convenía. Iban y buscaban una colonia y toda la cosa. Y fue como llegaron a la colonia Agua Azul y le dijeron, mira, cuñado, creo que esta es buena onda, este es un muy buen lugar, mira, está cerquita del mercado y toda la cosa, te va a ir muy bien. Y hasta la fecha, la verdad, gracias a Dios, ese molino le ha ido muy bien a mi tío Lalo. Inclusive, tanto le ayudó a mi papá a medir algo que él estuvo en la inauguración y estuvo ahí trabajando con él para echarle la mano porque lo dejaba sin molino, por así decirlo. Oye, ¿y cómo nos ha ayudado en esta familia el molino? No nada más a nosotros, sino a toda la familia. Sí, 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 nos ha ayudado. O sea, que es un molino, el negocio es muy noble. Siempre y cuando ustedes pongan cualquier negocio que pongan, le echen ganas. Entonces, atiendan bien a la clientela, tengan bien surtido y estén desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche porque es lo que hacía mi esposo. Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, él ahí, al pie del cañón. Oye, ¿y crees que nos cambió la vida el molino? Sí, sí, nos la cambió bastante porque de ahí pudimos hacer nuestra casita, les pudimos dar el estudio a ustedes y nos íbamos a pasear. Eso sí salíamos mucho, paseábamos mucho, que ahora que estamos viejos, pues decimos mejor lo hubiéramos invertido en otra casa, ¿no? Que es ahora lo que, pues, podríamos rentarla y de ahí mantenernos, ¿no? Pero bueno, dicen, ¿cómo dice quién te lo quita el gusto, no? Lo bailado. Lo bailado, ¿quién te lo quita? Se nos fuimos a pasear excursiones, íbamos y paseo y gracias a eso, pues, mis hijos ahora son bien paseadores también. Y miren, la realidad de las cosas es que, pues, también mis primos hoy en día, como que van teniendo esa tradición familiar de ellos quedarse al frente del negocio de su papá o poner otro negocio exactamente del mismo. De hecho, justo en estos momentos hay varias tías que pasaron muchos años y hoy tienen poco tiempo con su molino y les va, la verdad, bastante bien. Pero de todos sus hijos de mi papá, no hubo uno que se hiciera responsable totalmente del molino. Por gusto, por decisiones, porque salieron a otros lados, porque simplemente, pues, no les nació. Y entonces, de los seis hijos de mi papá, ninguno realmente, pues, se puso al frente de este molino. De hecho, miren, les voy a enseñar unas fotos antiguas para que vean el molino. Vean, aquí estoy yo con mi papá. Ya no más. De hecho, miren, aquí está la casa. Ahí soy yo y Mario. Justo enfrente está el molino en las materias primas. Y aquí está mi mamá en las materias primas. Porque, digo, eso también ya pasó. Mi mamá también ya le dijo adiós a sus materias primas. Un negocio que, ¿cuánto tuviste con él? Ay, Dios mío. No sé, unos 20 años. A ver, te digo, 20 años. Y justo, véanla, aquí está. ¿Por qué quisiste ponerte un negocio? Ah, mi idea, yo estudié cultura de belleza. Y yo quería poner un salón de belleza. Porque yo estudié eso, yo quería poner un salón de belleza. Entonces, pero, pues, estaba soltera yo cuando eso y tenía esa idea. Entré a trabajar para comprar mis muebles, poner mi salón de belleza. Y, pues, nomás no junté. Después me casé y después se puso el molino. Y en una ocasión me dice mi esposo, mira, se están rentando, porque él estaba enfrente de nosotros, en las accesorias. Y me dice, se está rentando una accesoria enfrente del molino. ¿Por qué no pones tu salón de belleza? Que tanto quieres. Y yo le dije, ¿qué crees que ya no quiero salón de belleza? ¿Por qué? Dije, porque yo como trabajé en salones de belleza, veía que llegaban las clientas y luego unas bien delicadas, otras se enojaban, otras querían que la dueña las atendiera. Y yo como empleada, no me decía, ay, no, no, tú no sabes que él me entienda la dueña. Entonces, eso como que dije, yo ya no quiero poner materias primas. Yo mejor, aparte, le digo, mira, vienen mis hermanas y en el molino nos ayudan, no hay problema. Rápido se prenden los precios, despachan. Y en un salón de belleza, pues, no me van a poder ayudar, porque no saben hacer cortes de pelo ni nada de eso. Miren, de hecho, vamos a empezar así, vean, fotos, así empezó esta historia de mi papá y mi mamá en sus bodas. Ahí está mi mamá, miren. Aquí traían, ahí estaban ya en la boda. Que ellos se casaron un 25 de diciembre. Miren, separados nunca. Aquí cuando andaban de novios en la villa. Y miren, esta camioneta viejita, ese soy yo, y ese estaba justo enfrente del molino. Era la camioneta con la que mi papá iba a surtirse. Miren, aquí también ando yo. Aquí está mi hermano Luis y yo también en la primaria 5 de febrero. Y vean, oficialmente, esta fue una de las primeras fotos que se tomó mi papá. Y él se trajo a trabajar a su hermano Salomé para que estuvieran. Miren, así se llamaba, molero de chiles y harinas, el ciclón. Y mi papá también tenía una tradición de que todos los años se tomaba una foto con Santa Claus cuando pasaba. Y miren, aquí está mi hermano Álvaro y mi mamá. Y ahí al fondo está mi papá atendiendo el molino. Que, por cierto, un dato curioso ahí justo el día que ya se quedó mi papá al frente del molino. Es que, ¿qué pasó mamá? Ah, el primer día que abrimos. Ajá. Este, estaba él, le digo, ya vamos a abrir. Y estaba atrás del mostrador donde tenía las máquinas, ¿no? Entonces le digo, negro, ven, 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 despacha. No, yo no. No, yo no. Acá viene avergonzado. Ándale, ven, ven, despacha. ¿Cómo que no? Tienes que aprender. Y ya, este, y ya, bueno, ahí sale. Y sale y le dice a la señora, ¿qué va a llevar? En esos días es bastante bien nervioso. Y así estuvo. El primer día que abrió ese molino. Que, por cierto, también les voy a enseñar un poquito más de fotos. Miren, aquí ya cuando se pasaron seguía la tradición. Es ahora donde estaba el molino. Miren, aquí está mi papá también. Uno de los primeros días que abría. Mi papá cambiaba mucho de look. Antes de que estuviera con toda la herrería, vean nada más qué bonito se veía el molino. Miren, aquí ya mi papá ya estaba ya él. 22 años. 22 años aquí. 22 años ya despachando, vean nada más. Miren acá, otra, ahí estaba Luis. Luis de pequeño. Es que nosotros nos la pasábamos mucho tiempo en el molino. Vean, él es mi tío Salo. Justo estaba ahí moliendo mole, mole, pero estaba en pasta. Es una máquina para moler en pasta. Y ahí estaba mi tío Salo, al frente del molino también. Inclusive en Navidad, miren aquí es mi mamá en sus materias primas. En Navidad y en Año Nuevo, como había tanta gente, normalmente mi papá se quedaba a dormir aquí con todos los trabajadores. Miren, su cama, si ustedes ven, está hecha de costales de maíz. Y entonces así se acostaban ahí en los costales los mismos que después cocían y molían para la harina. Porque había muchísima gente que venía aquí al molino. Y entonces tenían que dormir pocas horas porque la chinga estaba bien fuerte, vean. Así es como mi papá está. Todo desvelado con un parte que trae una cerveza y ya los trabajadores están ahí dormidos. De hecho está, creo que aquí Álvaro también, miren. Aquí es mi hermano Álvaro. Ahí está. Dormido también entre costales. Ahí qué? Como fue la primera comunión de... De todos. Yo era mi confirmación. De Álvaro y de Luis. Ajá. Y a ti que tenía ya abrazado. Y vean, esas ya son de las últimas fotos. Ya un poquito más recientes de mi papá. Como él decía, en su jaula de dos por dos trabajando todos los días. ¿En esta? Ese es Luis. No sé quién sea, qué hijo sea, pero está ahí. Esa es la camioneta. Esa es. ¿Y abrazote? Ajá. Mira, te está dando un abrazote. Andale, ese sí soy yo, mira. Ahí está sentado tú. Un mostrador. De hecho, las imágenes que ustedes ven de cuál fue el primer lugar de mi papá del molino. Ahí justo en esas dos accesorias fue donde mi papá puso por primera vez el molino. Esta casa antiguamente era de Don Rafa. Me acuerdo clarito cómo era. Y era justo ese el lugar del molino. Posteriormente, como dice mi mamá también, se dieron cuenta que estaban en renta unas accesorias casi, casi en frente de donde ustedes vieron. Y ahí mi mamá puso la dulcería. Después mi papá se mudó para acá. Y pues afortunadamente le vendieron ya el terreno y fue donde hicieron su casa mis padres. Y como mi mamá les cuenta, la verdad es que gracias, de verdad, gracias al molino. También sí tuvimos la oportunidad justo de viajar un montón. Hacíamos pues excursiones, habíamos muchos viajes en coche hacia Guanajuato. Nos íbamos a muchos lados, a muchos pueblitos ahí. Lo agradezco mucho de mis padres. La verdad es que eso nos ayudó a nosotros un montón para convivir más en familia. Y justo uno de los mensajes y lemas de mi papá era, o vamos todos o no a ninguno. Eso sí era algo que tenía mi papá bien, bien metido. Y así nos íbamos en una camioneta, íbamos seis hijos, mi papá y mi mamá. Y a veces hasta mis abuelos. Y a viajar se ha dicho. Y en esos momentos de verdad que ha sido un golpe que se tenía que dar. Pero a la vez también un duro golpe de mi papá. Porque ha estado muchos años de su vida al frente de ese negocio. Y pues hoy para él decirle adiós, pues es bastante fuerte, de verdad. ¿Qué palabras le podrías decir al molino? ¿Qué palabras le podrías decir? ¿En el sentido de qué? ¿Ah, sí? ¿Cuáles serían tus palabras al molino? ¿Qué fue lo que te dio? Ah, pues gracias por todo lo que me dio durante... Los primeros años la verdad que no me daba. Por eso es que estaba yo, quería renunciar. Pero después la cosa cambió. Y pues me dio dinero para vivir mejor, para hacer esta casa. Para darle estudio a todos mis hijos. Porque de ahí salió. Para sus borracheras, no me va a decir que no, también de ahí salió. Y para viajecitos que hicimos, que conocimos, pues no toda la república, pero sí parte de la república, de ahí también salió. Y, sobre todo, para tener una vida mejor. Y tanto me dio dolores de cabeza, alegrías, tristezas, hubo de todo. Por eso son recuerdos que no se... Estos son mis primeros mostradores de madera que mandé a hacer aquí en Ciudad de Zahualcoyo. Allá por el año del 78. Y miren, ya pasaron 45 años y están, no les digo como nuevos, pero ni siquiera polillados. Estos sí, que a lo mejor los pienso llevar al museo. Por eso yo por ejemplo los invito. Muchachos, no quieren comprar uno. La verdad que cuenta historia. Tiene mucha, mucha historia este mostrador. O sea, pero empezaste con esos... Con esos mostradores. Ah, ¿sí? Sí. Y... Estaban buenos. Y mucha gente no los quiere. No saben ni... No saben ni lo que... Los de ahora son puros... Puros y graseros. Los de ahora ya los carpinteros ya no utilizan esta madera. Y si la llegan a utilizar, te la dan bien cara. No había camiones, ¿eh? ¿Cómo tiraban la vaceta antes? ¿Qué pasaba? Un burrito. Puros burritos y caballos ya todos viejos. Amigo. Casi uno de los primeros que pasó por acá. Este paisano. Y ahí sigue. Ya lo quieren jubilar, pero no se deja. Dicen que la basura sí deja. Ahí opinen. ¿Y es de Veracruz? ¿El Jarocho, chico? El Jarocho, chico. El Jarocho. Oye, y ahora que ya se diste. Árbol, molato, puya. También tenemos botános que son gomitas. Tenemos rodigantes, troquetas. Claro, tenemos troquetas para las amastotas. Ah, pero, este... O sea, no es el que nos da. Ah, bien. Bueno, pues espero que les vaya a suerte bien porque ya habrá gente nueva que le echo muchas ganas. Y, este... Buena suerte. Yo también empecé así de joven. Espero que lleguen a viejos así como yo. Y, pues, no hay más que decir. Ya no tengo más que decir. Nos vemos y hasta la próxima. Y, pues, te despedirías todo el molino. Ah, caray. No, pues... Yo creo que no tengo palabras. Ahorita, mejor después. Después me las pedimos. Ahorita no puedo. Todavía no puedo. La próxima, a lo mejor, ya que pase esto, puedo decir unas palabras diferentes a lo que estoy diciendo ahorita. Pero ahorita no puedo. Nos vemos, Lauca. Y azúcar a 22 pesos. De hecho, como les digo, justo hoy es la reinauguración. Mi primo Los Ángeles que se queda a cargo de este molino. Y ahorita les voy a dar un rápido, rápido tour. Para que ustedes vean cómo quedó y cómo estaba. Aquí había como unas cosas donde había cereales y toda la cosa. Ya se quitó. Ya puso, completamente recorrió todos los barrotes de aquí. Lo pintó completamente de blanco también, Luis. También, obviamente, pues el nombre cambió. Ahora se llama Ciclón de Jalisco. Antiguamente mi papá le había puesto el Ciclón. ¿Quién sabe por qué? El Ciclón de Jalisco antiguamente se llamaba el molino de su papá, de mi padrino Rufino. Que casualmente también ahí, como les digo, que había como muchos lazos de hermandad, de familia. En donde mi papá le ayudó a mi padrino Rufino a poder comprar la casa donde ahora mi primo Juan tiene su molino. Y la verdad es que no lo sé, ni siquiera sé por qué nació el nombre de Ciclón con mi papá. Pero pues yo creo que mi padrino Rufino como que sintió el apoyo y él le puso el Ciclón de Jalisco a su molino. Actualmente mi primo le cambió de nombre, ya solamente se llama Jalisco el Molino. Pero mi primo Luis Ángel pues adoptó el nombre del antiguo molino de su papá. ¿Y por qué le pusiste el Ciclón al molino? Pues mira, el Ciclón fue una idea que se me ocurrió. Pero así de repente, porque como había una vinatería allá por la avenida México, allá en la colonia de Raúl Romero, y se llamaba Vinos y Licores el Ciclón, pero no había más. De ahí me nació la idea, dije, yo así le voy a poner a mi negocio, el Ciclón. ¿Y mi padrino Rufino por qué le puso el Ciclón de Jalisco? Él se lo puso casi, como te diré, como referencia al molino del Ciclón de aquí. Nada más que él le puso el Ciclón de Jalisco. Y después le cambiaron y ya nada más se quedó Jalisco nada más. Vean y ahorita ya, pues aquí se va a cambiar un poquito todo, ¿no? Ya también mi primo compró pues muchas, muchas máquinas y cambió y renovó también las máquinas. Antiguamente esto era una bodeguita de mi papá, aquí es Sudapanco, y aquí tenía pues mucho, aquí tenía su bodega, su pequeña bodega, que ahora ya va a ser ocupada por toda la maquinaria que va a usar mi primo. Y vean aquí ya por dentro ya, me ha metido también un buen de abarrotes y él es Luis Ángel, mi primo el que va a estar aquí al frente de todo el negocio. ¿Qué metiste? ¿Qué más metiste, güey? Metimos abarrotes, así como sopas, jabones, metimos más desechable, metimos dulcería, metimos más excepción de moles, de semillas. Vamos a hacer ya lo que es el maíz para pozole, el que ya es como casero, que es cocido con cal. No hombre, ya cambió completamente aquí, de verdad que cambió completamente el molino y obviamente se ve bien, bien luminoso porque está completamente blanco. Así es como actualmente se ve el molino, y de verdad le deseo todo el éxito posible a mi primo, que le eche muchas ganas y que ustedes que andan por acá también, vengan a visitarlo, de vez en cuando mi papá va a andar por ahí también. Estamos caminando y toda la cosa, de hecho mi papá pues sí se va o queremos que se dedique a otra cosa completamente, pero pues obviamente su cuerpo, su corazón y su alma no lo van a dejar alejarse tan rápido del negocio, pues porque imagínense cuántos años estuvo al frente de él. Obviamente para mi papá ha sido un proceso bastante difícil, de hecho ahorita está como asimilando un poquito todo, eso fue lo que comentó unos días antes de mi papá, en un video que hizo para su canal, chequenlo nada más. Y de verdad yo sé que los cambios cuestan y le va a costar un poquito, pero el apoyo que tiene con todos sus hijos va a seguir presente, yo creo que todos estamos conscientes de que también, pues ya está grande y ya su cuerpo también necesitaría, necesita un descanso, esa es la realidad, necesita un pequeño descanso, así que lo van a ver más seguido en los videos de La Ruta de la Garnacha, va a tener tiempo para poder grabar conmigo, acompañarme, viajar y toda la cosa, y que nosotros como hijos pues nunca lo vamos a dejar, siempre va a contar con todo nuestro apoyo, se lo hemos dicho, y creo que este paso que dio era necesario para su cuerpo, ya no tenía todas las fuerzas posibles para poder atender un negocio, un negocio que es una reverenda chinga, y como muchos negocios deja, la verdad es que deja, sí, hay que echarle muchas ganas, hay que echarle mucho, mucho esfuerzo, y deja, sí, sí deja, pero que ya era momento de decirle adiós. Pues eso es lo que pasó con mi papá, ustedes que me preguntaban, esa es la realidad, y como les dije, ahora mi papá va a estar con más tiempo libre, seguramente lo van a ver más en La Ruta de la Garnacha, y yo más que feliz también de tener a mi papá más cerca, sobre todo de que ya no se esté desgastando tanto su cuerpo, como había pasado en todos estos años. Pues esa es la historia, cuídense mucho, nos vamos, nos vamos justo a grabar un video para La Ruta de la Garnacha, que próximamente ustedes van a ver, y aquí andamos, dándolo con todo, y pues de parte mía, de verdad a todos los molineros, mi máximo respeto, yo sé lo que es, yo sé las chingas que se llevan, y al molino como tal, no me queda a mí más que decirle, gracias, gracias por todo lo que diste por esta familia, y que guardarás un recuerdo bien grande en mi vida y en mi corazón.